Mi nombre es Arles Camayo, yo vengo del resguardo indígena de López Adentro, que es ubicado en el municipio del Cauca, en Caloto. Es un resguardo que es de tierra recuperada, es una recuperación que se hizo en el año 84 y ahí es donde nosotros recibimos. Yo vengo acompañado de tres compañeros con quienes trabajamos el tema de mercadeo, pues que estamos ofreciendo algunos productos que hay en la zona norte del Cauca, como es el Puexcafe y para nosotros el arroz. Entonces, haciendo énfasis en ese espacio de consumir lo propio, que son como los mandatos que nos hemos dado en nuestros congresos, en asambleas grandes, donde hablamos de economía propia y de consumo interno y de autosostenimiento. Entonces, dándole como una gran relevancia a eso, entonces tenemos que comenzar a actuar. Hemos llegado alrededor de hace año y medio, hemos llegado ya a consolidar la planta de procesamiento en un porcentaje, digamos, bueno para nosotros, donde hemos ya obtenido el arroz blanco y ahorita tenemos una capacidad de procesamiento entre 30 a 40 toneladas de arroz excelso para el consumo de las comunidades. Entonces, producimos eso y una vez producido, entonces lo pasamos al área de empacado, donde lo embolsamos en una bolsa que lleva el nombre de Cuech Arroz, que en el idioma Nasa, Cuech es nuestro y el arroz pues es nuestro arroz. Bueno, con el café pasa igual, el café básicamente pues también es algo que se ha cultivado por años en la zona, básicamente en el clima frío que es donde funciona esto y la planta la tienen los compañeros del municipio de Toribío en el resguardo de San Francisco, que son los principales productores y transformadores de lo que tiene que ver con el Cuech Café. Entonces el objetivo es también transformarlo y que la misma comunidad lo consuma. Entonces hoy en día ellos hacen el proceso de tostarlo, de pasarlo al área de molinaje y de empaquetarlo en una bolsa que se llama Cuech Café, que también viene siendo nuestro café. Pues básicamente uno podría decir que la diferencia siempre viene siendo, puesto que uno puede garantizar que esos productos son 100% orgánicos. Recuerden que la salud siempre entra por la boca, ¿cierto? Lo que nosotros comamos, pues ahí está el vivir de nosotros. Esa es la diferencia que tiene a los otros arroces. La invitación es a consumir los productos de las distintas iniciativas, que son 100% hechas por los mismos pueblos, ¿no? Hablamos del caso de los Nasa, de los Isaac, de los Coconucos, Yanagunas, que son los hacedores de que estas iniciativas estén andando y de llevarle a la gente estos productos tan sanos.